Cuando el río suena es porque agua trae Cuando el río suena es porque agua trae Lo que está a la vista no necesita este vuelo Ese pobre hombre tan trabajador Ese pobre hombre tan trabajador Pero a su mujer no le da calor Pero a su mujer no le da calor Vecina tenga cuidado, vecina tenga cuidado Ayer fui por Boca Chica y la vi por la Matica Vecina tenga cuidado, vecina tenga cuidado No haga eso coca porque va a pasar un mal rato Vecina tenga cuidado, vecina tenga cuidado Que el compay le está sechando y le va a romper el caco Vecina tenga cuidado, vecina tenga cuidado De tanto que ha batallado y aparece un bacalao Vecina tenga cuidado, vecina tenga cuidado Lo que mi vecina hace ya lo sabe todo el silao Vecina tenga cuidado, vecina tenga cuidado Ayer salió pa' los dos, ay doctor que dolor Vecina tenga cuidado, vecina tenga cuidado Vecina tenga cuidado, vecina tenga cuidado Vecina tenga cuidado, vecina tenga cuidado A usted le cabe el refrán, está muy vieja pa' clan Vecina tenga cuidado, vecina tenga cuidado El domingo en Boca Chica yo la vi por la Matica Vecina tenga cuidado, vecina tenga cuidado En San Juan de la Majuana yo la vi ayer por la mañana Vecina tenga cuidado, vecina tenga cuidado En Puerto Plata ya sabe que usted es una carrelata Vecina tenga cuidado, vecina tenga cuidado Vecina tenga cuidado, que allá viene a este el lao Vecina tenga cuidado, vecina tenga cuidado Que el compay le está ese echando y le va a romper el casco Vecina tenga cuidado, vecina tenga cuidado De tanto que ha batallado, ya parece un bacalao Vecina tenga cuidado, vecina tenga cuidado Vecina tenga cuidado, vecina tenga cuidado Lo que hace mi vecina ya lo sabe todo el SIBAO Vecina tenga cuidado, vecina tenga cuidado Ayer salió pa'l doctor y ese doctor era yo Vecina, tenga cuidado, vecina, tenga cuidado Vecina, tenga cuidado, que ella viene buen ser lado Vecina, tenga cuidado, vecina, tenga cuidado Vecirita, vecirita, vecina, tenga cuidado Ayer de compra se fue a cerines de casamentsa Vecina, tenga cuidado, vecina, tenga cuidado Ayer salió pa'l salón y la vico Vecina tenga cuidado, vecina tenga cuidado En San Juan de la Maguana yo la vi por en la mañana Vecina tenga cuidado, vecina tenga cuidado Su esposo está trabajador y aparece un buen cansao Vecina tenga cuidado, vecina tenga cuidado Que el compay le está sechando y le va a romper el caco Vecina tenga cuidado, vecina tenga cuidado Ayer tuvo a boca chica y la vi por en la matica Vecina tenga cuidado, vecina tenga cuidado ¡Gracias!